¡Claro que sí! Que sube como la esposa de Cristo escogida Y volarán en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto ¡Claro que sí! ¡De esa banda! Cuando esté en la puerta del cielo Bienvenida le dará al Padre Eterno Ella lo verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre Bueno Ella lo verá cara a cara y sin velo El rostro santo de su Padre Bueno Y volarán en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Para escuchar mal de cerca su canto Y volarán en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Saldrán a ver los que estén esperando Para escuchar mal de cerca su canto Y estaré contigo Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!